Estamos aquí con el gran Luis Omar Tapia, sinónimo del fútbol. Luis, ¿cómo te sientes de estar acá, tan cerca del fanático, haciendo lo que siempre sea en un estudio de televisión o en un terreno de juego? Me siento muy bien, primero que nada, gracias. Creo que es algo nuevo, novedoso, que va a abrir muchas puertas, especialmente para Hatsports, para hacer eventos como estos, y tener al aficionado cerca de nosotros, que ellos también se den cuenta de lo que tenemos que hacer para relatar y comentar un partido, todo el trabajo que hay detrás de nosotros, porque hay un montón, un grupo personal en producción para que la gente también sepa todo lo que cuesta llegar a hacer un partido de fútbol, no hay lugar a sentarse y hablar y chao. Ustedes también tienen que mostrarles todo el caparazón que hay acá para poder llegar y hacer esta gran final, pero me encanta, porque de esa forma podemos sentir más cerca la pasión que realmente vive el aficionado, porque normalmente cuando estamos en un estudio, estamos en un estadio, escuchamos lo que nos llega al oído simplemente por una mezcla de audio. Acá lo vamos a tener al lado. Muchísimas gracias Luis, de verdad, fue un placer, no solo como periodista, sino como fanático, poder tener aquí y poder producir esto para ustedes. Muchas gracias.